Treinta y tantos No ves, te siento el pánico físico que aflora sin querer Un gesto antónimo Algo empuja en mi interior con tesón Vuelvo a dialogar conmigo y el valor Irrumpió, dale su lugar A lo bello de soñar A entender Que eres lo que quieres ser Busca en ti Lo que anhelas encontrar Agua copio de ilusión, brasil o idílico Vuelve a dejarme a los pies un final fatídico Édico romántico a la vez Lo sé, tan solo el público auténtico Impulsa sin querer Mi sueño autónomo Algo empuja en mi interior con tesón Vuelvo a dialogar conmigo y el valor Irrumpió, dale su lugar A lo bello de soñar Entender Entender Que eres lo que quieres ser Busca en ti Lo que anhelas encontrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Nada es un lugar A lo bello de soñar A entender Que eres lo que quieres ser Es sentir Lo que anhelas encontrar Tenta y tanto si el temor Es algo crónico Tenta y tanto si el valor Te será típico